El IPEX 35 ha logrado cerrar por encima de los de 1.800 puntos, en concreto los de 1.805, tras subir un 1%, un porcentaje parecido al de restos de las bolsas europeas, aunque es verdad que destacan Italia y Portugal, que suben más de un 1% al calor del posible acuerdo entre la Unión Europea y Grecia, aunque todavía los inversores permanecen cautos porque no conocemos los detalles exactamente de qué condiciones va a aceptar Alemania durante ese periodo de rescate y a qué está dispuesto Grecia. Así las cosas, como decimos, se han animado las bolsas, sobre todo por la banca. En cuanto al selectivo español, hemos visto a Gamesa subir más de un 5% debido a que ha firmado dos contratos para el suministro de turbinas y de aerogeneradores en Brasil. A Bengoa también registra importantes avances a pesar de haber presentado beneficios por debajo de lo esperado. Banco Popular se ha situado a la cabeza de los avances de la banca española. Y en cuanto a las pérdidas, los valores que más retroceden son IAG, gas natural y red eléctrica. El petróleo hoy se deprecia también un poco en niveles de 52 dólares. Según José María Rodríguez, analista técnico de Bolsamanía, en el IBEX 35 tenemos ya la vista puesta en máximos de 2014 en los 11.250 puntos. Ya saben que aquí en bolsamanía.com les contamos lo que ocurre al momento en los mercados financieros. Gracias. 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 Gracias.